Segundo día del seminario Hoy nos toca aprender cómo se reprograma el cerebro Pero antes, pues nada, abrimos un turno de preguntas Por si acaso tenéis alguna duda sobre lo que comentamos el día anterior Y si no, pues nada, empezamos con la clase de hoy Bien Bueno, voy a hacer un pequeño repaso Sobre la clase del martes pasado En la que veíamos como un enfoque un poco filosófico De lo que se propone en este seminario Que en el fondo era hacer consciente de que realmente La realidad en la que vivimos, tanto física como mental Nos habilita para ser libres Es decir, poder tomar decisiones libres Entre las diferentes opciones que se nos presentan Porque nuestro universo permite los cambios No es un universo lineal en que todo está decidido Y es imposible cambiar las cosas Sino que está configurado para poder automodificarse Y que nosotros también tenemos la capacidad para cambiar nuestra propia mente Que sería la que nos genera los pensamientos La que contiene nuestra estructura emocional Nuestra estructura de comportamiento Y todo eso se puede modificar ¿De acuerdo? Por lo tanto, si somos libres Podemos modificar tanto lo externo como lo interno Pues también tenemos muchas posibilidades De llegar a disfrutar de eso que llamamos la felicidad El sentirnos bien Todo esto, como ya os decía Es porque somos parte de un sistema Un sistema caótico Es decir, que es muy dependiente de las condiciones iniciales Que pequeños cambios se van a propagar Y van a generar resultados muy diferentes en ese sistema Y ese sistema es el universo del que formamos parte Pero además tenemos una cualidad especial Que nosotros tenemos conciencia Y por lo tanto Sabemos que puede ocurrir por nuestra experiencia del pasado Y eso nos permite prever y modificar cosas ¿Bien? Y esa es la gran capacidad de la conciencia Pero esa conciencia se basa en los recuerdos Lo vamos a ver más profundamente hoy Y por lo tanto, esas vivencias que yo he tenido en el pasado Generan unas estructuras a partir de las cuales Yo preveo el futuro Luego tiendo a pensar que el futuro siempre va a repetir cosas Que yo he vivido en mi pasado Si esas estructuras son muy fuertes Ha habido vivencias emocionalmente muy intensas Y por lo tanto son importantes Me van a condicionar Me van a condicionar Me van a limitar ¿Bien? Me quitan libertad Y por lo tanto yo lo que necesito es aprender Cómo liberar esos patrones mentales Tanto emocionales como de pensamientos Para recuperar la libertad Que mi mente me pueda ofrecer muchas opciones diferentes Y eso además es otra cualidad de nuestro cerebro Nuestro cerebro está continuamente percibiendo el exterior Y está obteniendo patrones nuevos de ese exterior Cuando tenemos filtros de percepción Es decir, nuestro aprendizaje Nos ha estructurado Nuestro modo de pensamiento De una manera específica Entendemos a eliminar información Y quedarnos con lo que ya sabemos Cuando liberamos esas estructuras De nuevo nuestro cerebro percibe toda la realidad Y extrae nuevas conclusiones de esa realidad Nuevos axiomas Esos axiomas son intuiciones Pero esas intuiciones son las que me dan Nuevas opciones en la vida ¿Bien? La lógica tiene que partir de una intuición primero A partir de esa intuición Nosotros deducimos que esa intuición puede ser cierta o falsa Pero la lógica en sí no crea cosas nuevas ¿Bien? Analiza lo que ya has intuido Esas intuiciones son las que nos permiten nuevas ideas Las nuevas ideas nos dan nuevas opciones Y las nuevas opciones nos generan libertad Por tanto, la clave es aprender en profundidad Cómo funciona nuestra mente Cómo soltar esos patrones Cómo ganar toda esa libertad Porque además, estando en ese sistema caótico En el que todo depende de todo Y que esos cambios pequeños Pueden producir resultados muy grandes Ese cambio mental que yo puedo tener O ese cambio interno Lo puedo propagar al exterior Y puedo lograr grandes cambios en el exterior Partiendo solo de mí Y eso es lo ideal Porque lo que yo controlo Está en mí Si gracias a lo que yo cambio en mí El exterior también se modifica Pues entonces lo puedo conseguir todo ¿Bien? Bueno, la pregunta es Todo esto es muy bonito, muy teórico Y cómo pasamos a la acción Cómo empezamos a generar esos cambios ¿Vale? Pues vamos allá Bien, lo primero que tenemos Es que analizar un poquito Cómo funciona realmente la vida Y el concepto fundamental Que le da la vuelta A lo que nos han enseñado O la idea que tenemos De cómo funciona la vida Es que lo que nos define Como seres vivos Es que sentimos Que tenemos sensaciones ¿Bien? De hecho, ahora mismo Ya podemos decir que los ordenadores piensan Porque son capaces De resolver problemas Lógicos E incluso mejor que nosotros ¿Bien? Luego nosotros Supongo yo que no estaremos Que estaremos de acuerdo En que los ordenadores no están vivos Por ahora Y entonces tendremos que definir Que lo realmente importante en la vida No es pensar Lo realmente importante en la vida Es sentir e interactuar con el exterior Para poder crecer Poder evolucionar Esas sensaciones Que tiene el cuerpo Es a lo que podemos llamar emoción La emoción En el fondo Es algo bastante complejo Porque es Cómo codifico Todas las sensaciones internas Del cuerpo Que se disparan Por los procesamientos De la información Que se maneja Tanto la externa Lo que percibo del exterior Como el procesamiento interno De esas sensaciones O de esas percepciones ¿Vale? Luego la emoción Es fundamental Porque es La condensación De todo lo que está pasando En el cuerpo Esa información externa Y interna Y la emoción Es lo que va a ser empleado Por el ser vivo Para aprender ¿Para qué sirve el aprendizaje? Para ahorrarnos El tener que repetir Una y otra vez Las mismas acciones Una vez aprendo Cómo funciona el sistema Ya me puedo ir al final Ya sé qué pasa en medio ¿Bien? Luego Una vez Tendré que interactuar De una manera más definida Con más detalle Pero una vez que sé Cómo funciona el sistema He aprendido Por esa experimentación Ya voy más rápido Puedo aplicar Lo que aprendí En el pasado Por una experiencia En experiencias similares En el futuro ¿Bien? Esa información Y ese aprendizaje Condiciona tanto Procesos externos Comportamientos Como procesos internos El funcionamiento Metabólico del cuerpo ¿Bien? El metabolismo También se aprende Cómo tiene que funcionar Mi cuerpo Si mi corazón Tiene que latir Más deprisa Si puedo latir Más despacio Si tengo mucha energía Si tengo mucha fuerza ¿Bien? Eso que aparentemente Diríamos ¡Uuuh! No Esto tiene que ver Con algo muy físico Muy definido Eso también es aprendizaje Y también ya sabemos Por experimentos Hechos en laboratorio Con aparatos Que estimulan Determinadas partes Del cerebro Que podemos aumentar La fuerza física Y la resistencia física Simplemente Activando Más determinadas Frecuencias O determinadas Zonas del cerebro ¿Bien? Luego todo Todo En el conjunto Del cuerpo Tiene que ver Con cómo Procesa la mente Y ese procesamiento Está fundamentalmente Condicionado por Las emociones Que se asocian A los procesamientos Lo vamos a ver En más detalle Bueno Pues si este proceso De aprender Que es Coger toda esa información Externa Y asociarla Con una emoción Ese proceso Fuese único Es decir No puedo modificarlo Mis experiencias Marcarían toda mi vida No podría cambiar nunca He tenido mi primera experiencia Con un perro Y a partir de entonces Con todos los perros Funcionaría igual He tenido mi primera experiencia Con un gato Con todos los gatos Funcionaría igual Bien Los seres vivos No funcionan así Los seres vivos Tienen la capacidad De reaprender Es decir No por tener una única experiencia Ya estoy bloqueado Para toda la vida Puedo deshacer Lo que aprendí Y volver a generar Otro aprendizaje diferente ¿Vale? Esta es la clave Y es lo que vamos a utilizar Nosotros ya tenemos Muchos aprendizajes Esos aprendizajes Muchas veces Nos limitan Y lo que queremos Es deshacernos De esos aprendizajes Para volver A optimizar Eso Que yo quiero conseguir ahora ¿Bien? Aquí tenemos Un par de frases Que resumen Esto que os estoy comentando Somos seres emocionales Que aprendimos a pensar Y no máquinas pensantes Que sentimos La filosofía Que hemos Heredado Esa manera De ver la vida Ha sobrevalorado Todo el proceso Del pensamiento Lo ha puesto En la cúspide Me ha dicho Según piensas Todo lo demás funciona Pero por Experimentos En laboratorio Con animales Y con personas Se sabe que no El pensamiento Y la emoción Son indisolubles De hecho Sabemos perfectamente Que cuando estamos Enfadados Nuestros pensamientos No son los mismos Que cuando estamos tranquilos Y somos Y somos la misma persona Lo único que cambia Es nuestro estado emocional Bien Nuestros pensamientos Muchas veces Van a ser Acordes O siempre Van a ser Acordes A nuestro estado emocional Si os acordáis En la primera clase Hablaba de un neurólogo Que decía Que el hemisferio izquierdo Que es El que le da La lógica A las cosas No le importa mucho Que esa lógica Se adapte a la realidad Lo que busca Es la tranquilidad Si lo que está ocurriendo Le deja inquieto Él va a buscar Un razonamiento Que lo justifique Bien Luego la razón No es lo que está Por encima de todo En la biología Lo que manda Es Los estados O mandan Los estados emocionales ¿Vale? Otra frase es La emoción es más antigua Que la cognición De hecho Evolutivamente Aparece primero La emoción Y desde luego El organismo Se fía mucho más De ella Que de la racionalidad Si nos fiásemos Realmente de la racionalidad No tendríamos dudas Llegamos a una conclusión Y eso es cierto Pero esa no es La experiencia que tenemos Llegamos a una conclusión Y aún así Sentimos como que Puede ser que no Bien Voy a mostraros Un experimento Que se hizo Para que veamos Cómo funciona La emocionalidad Y cómo modifican El procesamiento Del cerebro Cómo modifican Nuestros pensamientos En los años Setenta Había una competición Entre Coca-Cola Y Pepsi Que son dos bebidas De cola Muy fuerte En Estados Unidos Y en 1975 Pepsi Lancó un anuncio Que era el reto De Pepsi Que era probar En dos vasos Estaban las bebidas Pepsi y Coca-Cola Y era probar cada una Y elegir Cuál era la que más Te gustaba Bien Los anuncios serán Como este John here Por ventas Coca-Cola Vendía mucho más Que Pepsi Y resulta Que cuando hacían Este experimento El 57% De las personas Elegían Pepsi Lo que no coincidía Con el porcentaje De ventas Luego no es explicable A ver Si la Pepsi Sabe mejor ¿Por qué se sigue Comprando Coca-Cola? Bien Coca-Cola Claro Se mosqueó con Con este reto Y sacó el suyo propio Y entonces En su reto Resulta que La gente prefería La Coca-Cola En un 70% De las veces Había una diferencia Entre los dos retos En el de Pepsi Como habéis visto Eran dos vasos Bien Y ya está En el de Coca-Cola La cata no era ciegas Podías identificar Cuál era el vaso de Coca-Cola Y cuál era el vaso de Pepsi Pero sólo por ver Cuál es el vaso Tienes esta diferencia De que en uno Gane un 57% La Pepsi Y en el otro En un 70% Gane la Coca-Cola Bien Esto Dejaba locos A los que estudiaban El tema Claro ¿Cómo pueden ser Que existan estos cambios? Simplemente por mostrar Algo Y no fue hasta el 2003 Cuando Gracias a una máquina De estas De resonancia magnética Que puedes ver El cerebro Funcionando en vivo Lo que descubrieron Es que Cuando Tú Haces la cata ciegas En tu cerebro Sólo se iluminan Las partes del gusto Y en gusto La Pepsi Era preferida Pero cuando Añades la parte visual Se activan Muchísimas más zonas En el cerebro Se activan Las zonas De los recuerdos Y Coca-Cola Se ha vendido No por su sabor Coca-Cola Se ha vendido Por ser la chispa De la vida Bien Y entonces Esa asociación emocional Que tienes Con los anuncios Con tus vivencias Con Coca-Cola Disparan Unas emociones Más potentes Que simplemente Las del sabor Y cuando Tomas la decisión Tomas la decisión Por aquello Que te hace sentir Mejor Y ahí queda claro Si yo hago Una buena campaña De marketing Da igual Como sepa Mi comida Lo importante Es como te hago Sentir Mientras comes ¿Nos explicamos Ya cómo funcionan Las comidas Rápidas? Luego ¿Mis gustos Son emocionales? Sí Mis gustos Son totalmente Emocionales Todas las peleas Que hemos tenido De pequeños Para que se coman Los niños Las lentejas Las verduras Y cómo nos gusta El chocolate Y estas cosas No se debe Tanto al sabor En sí De los alimentos Sí Sino A las vivencias Emocionales Que yo he tenido Con ellos Si yo he tenido Peleas de pequeños De estas De pues si no Te lo comes hoy Te lo comes mañana frío Pues imaginaros Cuántos va a gustar Ahora Esa comida Porque tu cerebro Lo que hace Es disparar Esos recuerdos Si luego Lo has ido superando Y poco a poco Te has ido acostumbrando A la comida Está claro Que te has Desensibilizado Has hecho Un reaprendizaje Pero si no Lo has hecho El reaprendizaje De mayor Odias Esa comida Porque tienes Anclado Ese estímulo A los recuerdos Que te hacen sentir mal ¿Bien? ¿Esto pasa solo Con la comida? No También pasa Con los coches ¿Bien? Con los coches O cualquier Otro aparato Que se venda Te lo venden Mucho más Por cómo Te hacen sentir Que lo Que la funcionalidad Real Del aparato ¿Bien? Hay muchas cosas En los coches Que no necesitamos Pero si están Nos hacen sentir Más poderosos ¿No? Como que Tenemos Esa capacidad Adquisitiva Pertenecemos Pertenecemos A otra clase Somos Más mejores ¿No? Y eso Por ejemplo En el caso De Apple Es ya alucinante Eso es una religión Da igual Lo que saque Apple Si lleva la manzana Bueno Y por tanto Yo Compro Apple Soy bueno Y en el fondo Psicológicamente Es así ¿Vale? Lo estoy exagerando Un poco Pero psicológicamente Tu mente Está funcionando De esa manera Si perteneces A un grupo exclusivo Te sientes bien Y por lo tanto Te dejan los 800 euros En comprarte el móvil Que te lo puedes comprar Mucho más barato Y que haga lo mismo No, no Pero De hecho Hay en internet Por ahí Algunos vídeos Que le enseñan A la gente El nuevo modelo De iPhone Mira ¿Qué te parece? Pues tiene mejor pantalla Y todo se mueve mejor Y es mucho mejor Y es el mismo Que tenía él Pero las expectativas Ya te generan Que tu cerebro Procese la información De otra manera ¿Se os ocurre En qué más Pueden influir Muchísimo Los gustos Que incluso Nos condicionen O que condicionen Nuestra manera de pensar En la política Nosotros No somos racionales En la política Somos tan racionales Como los hinchas De fútbol Estos son de los míos Estos son el enemigo Bien Y da exactamente igual Que el enemigo Sea racional Te presente las cosas Lógicamente Te diga Pues ves Si llegamos a la conclusión No te afecta Incluso puede ser beneficioso Para ti Me estás engañando Porque eres el enemigo Bien Todo esto que os cuento Se puede demostrar Bueno Pues Este hombre Le enfrentaron A una pantalla Unos Conocidos Suyos Le llevaron A hacer un experimento El experimento Era Te vamos a poner Una serie de vídeos Cortos Como si fuesen Anuncios De 20 segundos Y vamos a monitorizar Las reacciones De tu cuerpo Por otro lado Vas a tener una palanca Que si la mueves Hacia un lado Quiere decir Que te gusta el vídeo Y si la mueves Hacia el otro Quiere decir Que no te gusta Y ahí le pusieron A este hombre Imágenes De todo estilo A ritmo rápido Sexo Publicidad Noticias Debates Sentimentalismo Cosas aburridas Bien Unos 15 segundos Cada uno Al final de 20 minutos De De esos vídeos El hombre estaba frustrado Porque no le había dado Tiempo a decidir Si le gustaban O no le gustaban Eran muy rápidos Y cuando se lo comentó A los experimentadores Pues se rieron un poco Y le pusieron delante De Dos pantallas Una Ponía los vídeos Y otra Le dibujaban Las gráficas De la respuesta De su cuerpo Y estaban totalmente Sincronizados Es decir El cuerpo reacciona Instantáneamente Ante los estímulos Otra cosa Es que tu conciencia Procese la información O incluso sea consciente De esa respuesta física La conciencia Siempre va tarde Nos damos cuenta De la decisión Que ya ha tomado Nuestro cerebro Y la asumimos Como propia Cuando realmente Lo que hemos hecho Es darnos cuenta Y esa es la manera En la que funciona La propaganda Y toda la publicidad Ellos saben Que el estímulo Provoca una reacción Si yo provoco La reacción Emocional Que a mí me interesa Voy a lograr O que te acerques a mí O que te separes del otro Cualquiera de las otras cosas A mí me vale Si te separas del otro Y yo soy la única opción Vas a venir a mí Si te acercas a mí Perfecto Y esto en publicidad Se emplea desde hace Cien años Más de cien años Y en la política Pues de toda la vida Bien No es lo mismo Tener estas imágenes Que estas otras Bien ¿Con qué voy a jugar? Pues dependiendo de quién sea Tengo que utilizar Esta imagen Y estas otras Para mis enemigos Y entonces Refuerzo El que estés conmigo Y sobre todo Y casi más importante Refuerzo El que rechaces A los otros Porque incluso así Puedo ganar yo Aunque no me aceptes a mí Si rechazas más a los otros Que lo que me rechazas a mí Soy lo único que queda Bien En resumen Para tu cerebro No es importante Lo que haces Ni con quién lo haces Lo que es importante es Cómo se siente Al hacerlo O al proyectarlo En el futuro Al imaginarse Haciéndolo Bien Y esto es un poco fuerte Porque implica que Llevando el caso Ahí al extremo Que más Nos dolería Sería Mi pareja No es que sea la única Es la que me hace sentir De una manera Si apareciese otra persona Que me hace sentir igual ¿Qué criterio tengo yo Para decidir Entre esas dos emociones? Si me hace sentir igual Bueno Todavía habría Un criterio lógico De decir Bueno Pues ya me he pasado Con esto un rato Pues se vimos igual Pero ¿Y si la otra Me hace sentir más? Y no depende De quién sea Depende de cómo Me hace sentir Y esto es muy interesante Porque nos dará Una vía Para resolver Nuestras relaciones En los conflictos En nuestras relaciones Porque si Si dependiese De la persona Pues ahí estoy perdido Es la búsqueda De la media naranja Tengo que recorrer El mundo Hasta encontrarla O si lo que estoy haciendo Es buscar Unas sensaciones físicas Bueno Si yo tengo control Para cambiar Esas emociones Esas sensaciones Pues entonces Ya no dependo De esa posibilidad De encontrar al otro Entonces para el cuerpo Y para nuestro cerebro La clave de todo Es la intensidad De la emoción Si la emoción Es intensa Las cosas son importantes Si la emoción Es baja Me dan igual ¿Cómo me tengo que sentir Para tomar decisiones racionales? Lo más calmado posible Porque si no Lo único que voy a hacer Es Justificar Racionalmente La decisión emocional Que ya he tomado Bueno Ya hemos visto Que la emoción Es la clave De todo esto Vamos a ahondar Un poquito más en ella Emoción Proviene de la palabra latina Emovere Que el significado Sería aquello Que te pone en movimiento O sea que fijaos Que la etimología Ya trae el secreto De la emoción Sin emoción No te mueves Tienes que emocionar Al otro Para lograr Que haga algo Bien Luego no vale Tampoco con La información Aséptica Eso no va a hacer nada Bien Me entra por un oído Me sale por el otro Pero no me voy a mover No hay acción humana Sin una emoción Que la funde como tal Y la haga posible Como acto Ese sería el resumen El papel De la emoción En nuestro cerebro En nuestro cuerpo Al cambiar Nuestra emoción Cambia nuestro razonar Cambia nuestro ser Y cambia nuestro mundo Esto es profundo Si cambio yo Mi estado emocional En vez de estar alterado Estoy más tranquilo Cambia mi razonar Sí Eso es una experiencia Que hemos tenido casi todos Cambia Nuestro ser Bien Si lo entendemos Como que cambia Mi interacción Con los demás También Voy a tratar A los demás De una manera diferente O voy a buscar Determinadas Vivencias Que sean acordes A ese estado emocional Y cuando yo empiezo A tratar a los demás De una manera diferente Desde la calma Curiosamente Los demás también Empiezan a cambiar Y me empiezan A tratar a mí De una manera diferente Luego el mundo También está cambiando Gracias a que yo He cambiado Mi estado emocional Bien Pues por aquí Ya tenemos Una opción Muy interesante Para poder explorar Porque esto Nos da todo el poder Si yo cambio Puedo lograr Que esa otra persona Con la que tengo conflictos Empieza a estar También tranquila Conmigo Y poder llegar A un acuerdo Al que jamás llegaremos Si estamos los dos alterados Bien Pues ya no dependo Del otro De que el otro Se tranquilice Está en mi mano Si me tranquilizo yo Puedo conseguir Que el otro Empiece a cambiar Bien Esto de las emociones Fisiológicamente Cómo funciona Bueno En el cerebro Tenemos dos cuerpos Uno aquí Y otro aquí Uno en cada hemisferio Que se llaman Las amígdalas Amígdala Es por la forma Que tiene de almendra Habría otras Por aquí Por la garganta Pero no son esas Son las de dentro Del cerebro Y Aunque son dos Normalmente Si lo leéis En algún sitio Se habla de la amígdala Como si fuese una Bien Pero en el fondo Son dos Hay una En cada hemisferio ¿Qué papel Tienen Estas zonas Del cerebro? Pues Tienen un papel Tan importante Como que reciben La información De todas Todo el resto De partes Del cerebro Todo lo que se procesa Al final Acaba pasando Por la amígdala ¿Para qué? Pues para que la amígdala Asocie Las reacciones Emocionales A esa información Y va a asociar El miedo La tristeza La rabia Y el placer Todas las reacciones Emocionales Más básicas Residen en la amígdala Y las asocia A los procesamientos Que haga el cerebro Bien Y fijaos La emoción Se guarda en la amígdala Hay otro cuerpo Que está por aquí detrás Que es el hipocampo Que es el que está relacionado Con los recuerdos En el hipocampo Lo que se graba Es Lo que pasó En cuestión de tiempo Lugar Eventos Pero las emociones No están guardadas En el recuerdo Las emociones son Asociaciones Con El recuerdo Y esto también Es súper interesante Porque significa que Si yo puedo cambiar Las emociones Los recuerdos Permanecen exactamente igual Yo sé que pasó Pero mi respuesta emocional Puede ser totalmente diferente No van juntos No es que si yo Borro las emociones Se borra el recuerdo No, no La emoción está en otro sitio Y otra cosa A tener en cuenta es Que la amígdala Está tiñendo emocionalmente Toda la información Que se procesa Y toda esa información La mayor parte Es inconsciente No sabemos Que está haciendo el cerebro Con la información Que percibimos De hecho Nuestros recuerdos Cuando se generan Se generan inconscientemente Nosotros no decimos Que queremos recordar Es nuestro cerebro Es nuestro cerebro El que lo hace automáticamente Y va asociando Las emociones A cada uno De esos eventos Bien ¿Qué pasaría Si no hubiese emocional? Bueno Pues hasta podemos llegar A saberlo Porque hay determinadas Enfermedades O accidentes Que cortan La conexión De esas amígdalas Con El resto De zonas del cerebro O de alguna zona Del cerebro Bien Cuando esto ocurre Lo que se presenta Es un trastorno De la motivación Las cosas dan igual No hay un criterio emocional Para decidirte ¿Qué puede pasar Si no hay un criterio emocional Para decidirte? Pues como le pasaba A un paciente De Antonio Damasio Un neurólogo Que luego comentaremos Más sobre él Que cuando tenía Que ir a un restaurante Se sentaba en el restaurante Primero Veía Cuáles eran las sillas Con mejor iluminación Según un criterio lógico Se sentaba Abría el menú Leía todo el menú Para ver Cuál era el plato Que lógicamente Encajase mejor Cerraba el menú Y se iba al restaurante De al lado Porque lógicamente En el restaurante De al lado Puede haber platos mejores ¿Bien? ¿Cuándo acaba Entonces su toma De decisiones? ¿Cuándo se quede Sin restaurantes? Claro Porque lógicamente Siempre puede haber Algo más El sistema De decisión De nuestro cuerpo No depende De la lógica Principalmente Depende De la emoción Cuando llegas A un estado Que es lo suficientemente Bueno Paras Y tomas Tu decisión ¿Bien? El que no puede Tomar decisiones Es que va a tener Un problema Emocional Bueno Pues a este tipo De personas Encima Todos los actos Son iguales Para ellos No hay Ni buenos Ni malos Porque no está La respuesta emocional Que te lo tiña De bueno O malo Este tipo De personas Caen O En la apatía No hacen nada Porque da igual todo O Lo primero que se les pase Por la cabeza Lo hacen Porque da igual todo Fijaos hasta donde llega Esto del tinte emocional Hay un síndrome Que es el síndrome De Capgras Que se produce Cuando se daña La conexión Entre la parte emocional Y la parte De la visión Normalmente Esto se produce En accidentes Y entonces Cuando se recupera El paciente Van los familiares A verlo Y el paciente Dice que son Todos impostores Que no son Sus familiares Que son como ellos Iguales Pero no son ellos Si los familiares Le llaman por teléfono Ahí no tiene Ningún problema Reconoce la voz Y le dice Hola papá Hola mamá ¿Cómo estáis? ¿Por qué se produce esto? Porque cuando cortas Esa conexión La percepción La percepción visual No tiene la respuesta Física Que tú esperas Y entonces Hay algo que no encaja No es igual ¿Cuál es la respuesta Que puedes dar? Hombre Pues si lo que estoy viendo No me encaja Es que eso externo Tiene algún problema Nuestro cerebro Buscando justificaciones Hasta ese punto Se llega A argumentar Que son Impostores Tus familiares ¿Va? Bueno pues Viendo estas cosas De cómo funciona el cerebro Podemos dar un pasito Más allá E incluso Entender Las enfermedades mentales Si las percepciones internas Están asociadas Con emociones Muy intensas El cerebro Las va a tomar Como ciertas Todos nosotros Tenemos cháchara interna Tenemos voces Que nos hablan Imágenes Si esas voces Y esas imágenes internas Viniesen asociadas Con emociones Más potentes De las que tenemos Normalmente asociadas A ellas De repente Nuestro cerebro Empezaría a argumentar De otra manera Sería como el caso Inverso Al síndrome de Capgras Tienes una imagen En tu mente Asociada a una emoción Muy potente Luego Tiendes a tomar Esa imagen O esa voz Como real Bien Os voy a poner Un ejemplo Con animales Aquí tenéis un ratón Y lo que tiene en la cabeza Es un láser A ver En las primeras imágenes Lo que veíais Es el ratón Y hay un saltamontes O un grillo Y veis que el ratón No le presta mucha atención ¿Vale? Lo que han hecho Es una operación Que se llama Optogenética En conjunto Que se puede conseguir Introducir genes específicos Que reaccionan ante la luz En neuronas específicas ¿Vale? Hasta ese punto Se llega ya En los laboratorios Y luego Iluminando esas neuronas Consigues activarlas O desactivarlas ¿Bien? Eso que tiene conectado La cabeza Es el láser Con la luz específica Para activar O desactivar Las neuronas ¿A qué neuronas Se les Se ha conectado? Pues lo que se activan Son las neuronas De la agresividad Serían las que estarían En la amígdala Pero la zona Que almacena La agresividad ¿Bien? ¿Qué ocurre Cuando Se activa el láser? Es decir La agresividad Se dispara Pues el ratón Empieza a atacar Al grillo Esto como veis Es un juguete Que se va moviendo Y fijaos en el comportamiento Del ratón normal Hasta huye Del juguete ¿Qué pasa Si le disparamos La rabia? La agresividad Y en este caso Lo que están haciendo Es activar Las neuronas Asociadas Con Comer Y lo que veis Es que el ratón Empieza a comer Aunque no tiene nada En las manos Bueno Estos experimentos Son con ratones Nosotros tenemos Cerebros más complejos Está claro Pero en el fondo Lo que estamos viendo Es Si tú activas Emociones Los comportamientos Cambian Bien Si las activas Además Intensamente Los comportamientos Cambian O si activas Zonas específicas Del cerebro Relacionadas Con algún comportamiento Se dispara solo Bien Luego también Esas emociones Pueden estar asociadas A determinados comportamientos Y cuando se activen Si activan La otra zona Empezamos a tener Un comportamiento Sin poder controlarlo Bueno Pues esto Tampoco es tan raro Porque Hasta pasa Con los ordenadores Esto que tenemos aquí Es una imagen De Ross Rosschart Bien Que se utiliza En psicología Para Que las personas Intenten encontrar Imágenes ¿Por qué? ¿Qué se está buscando Con una imagen? Bueno Pues se está buscando Cuál es tu Sobreaprendizaje Es decir Si tú siempre ves En todas las imágenes Un determinado Tipo de cosa Quiere decir Que estás obsesionado Con eso Que has tenido Un sobreaprendizaje Y que tus emociones Son más intensas De lo normal Con respecto A ese estímulo Bien ¿Qué pasa Si le presentamos Esa mancha A una Inteligencia artificial Entrenada Para reconocer Caras de animales O formas de animales Que las encuentra ¿Qué las encuentra? Bien Luego Esto no es algo extraño Del cerebro Simplemente Es Cómo se procesa La información Si tú Estás entrenando De más Un sistema Que funciona Como el cerebro Como es esa red Neuronal artificial Si te pasas Solo vas a identificar Aquello con lo que te has pasado Aquello que tiene una carga Muy intensa Que dice que esto es lo importante Y lo va a encontrar Por todos lados Bien Nuestro cerebro ¿Para qué está entrenado De una manera Continua? Para reconocer caras Luego ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que la vemos en las nubes La vemos en las montañas La vemos en el agua La vemos en las manchas de la pared En todos lados Bien Porque hemos Hemos vivido Un aprendizaje Muy intenso Para reconocer Esos patrones ¿Qué nos pasa Entonces Cuando juntamos Todos estos datos? Pues que podemos Empezar a explicar Cosas que los psicólogos Han visto Este es John Barr Psicólogo Que dice Que a menudo No somos conscientes De las razones Y las causas De nuestro propio comportamiento Bien A menudo Por ser suave Tus decisiones Subconscientes Puede que se tomen Segundos antes De que seas Consciente De ellas Y Ese tiempo Que se está perdiendo Entre la toma de decisión Y el hacerte consciente Es el tiempo Que se puede estar gastando En justificar Por qué tomamos Esta decisión Para dejar A la parte más racional Del cerebro Tranquila Pero la decisión Se va a tomar Sí o sí Porque emocionalmente Eso es lo que hay que hacer Bueno Si queréis ampliar Más información De esta parte De lo que nos cuesta Cambiar de idea Si tenemos cargas emocionales potentes Di un taller Para periodistas En los que se puede ver Como cuando presentas La información Da igual que seas objetivo Da igual que seas muy racional Como estés condicionado Emocionalmente No vas a aceptar La respuesta Bien Y ahí tenéis Ese taller Que es bastante interesante Si queréis consultar Bueno Entonces El resultado De todo esto es Si cambio Soy capaz De cambiar Esas respuestas emocionales Entonces Mi cerebro Se tranquiliza Viene Viene El razonamiento Lógico Más calmado Puedo controlarme Pues entonces En el fondo No es tan complicado Esto Pero como os comentaba El otro día Nosotros ya tenemos Un aprendizaje Tenemos una serie De creencias Y entonces Se nos pueden disparar Automáticamente Un montón De ideas Mi mente está ya Entrenada A cuestionar Todo aquello Que vaya en contra De lo que sabe Entonces Si me está pasando Algo de esto Pues por mi parte Sería inútil Seguir argumentando Bien Porque el cerebro Ya ha entrado En su modo defensa Cuestionar Todo lo que Aparezca O incluso ya Llegar a un momento En que no presta atención Directamente desconecta ¿Vale? Bueno pues entonces Vamos a meter La primera herramienta Que nos puede servir Para tranquilizar Al cerebro Y que mantenga Su estado De apertura ¿Vale? Bien Esto no son más Que un vídeo En el que hay un guiado Para hacer 5 respiraciones Que hemos llamado La receta Porque esto habría que hacerlo Por lo menos 3 veces al día Por la mañana Medio día Y por la noche Para relajar Nuestro estado emocional Y estar un poco más calmados ¿Vale? Bien Esto La receta La tenéis en la web Tenéis Con un texto Bien descrito Que lo podéis consultar fácilmente Tenéis este vídeo Y tenéis audios también Que os lo podéis descargar En el móvil Y así lo tenéis Para cuando queráis Hay audios Como el que os voy a poner Que explican Todo el proceso Y luego hay otros En los que las explicaciones Se eliminan Para ir más rápido Porque ya te lo sabes Entonces va directamente A las respiraciones ¿Bien? ¿En qué se basaría Este sistema? Pues Lo primero que tendríamos Que hacer Sería elegir una frase Que Condense nuestro problema La frase Ya sabemos Va a estar Asociada A una emoción Y cuando hagamos El ejercicio de relajación Lo que estaremos Es desactivando Esa emoción Debilitándola Y por lo tanto La frase va a cambiar Ya no va a ser Tan clara Bien Pues En este momento Podéis intentar pensar En ¿Qué creo yo De todo esto Que me están contando? ¿Esto es así? O bueno Hasta cierto punto Este se está Subiendo a la parra O ¿Qué es lo que yo opino? De esto que me están contando ¿Vale? Y Vamos a poner el vídeo Porque Os va a guiar Completamente En todo el proceso Gracias 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 por ver el video. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Busca una frase que defina tu problema, no importa si es físico, mental o emocional. Tampoco es necesario que le des muchas vueltas a la frase, ya que es posible trabajar tanto con temas globales como con específicos. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más general, más veces tendrás que repetir la receta. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. Es lo que te devuelve tu subconsciente y lo que necesitas para trabajar. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Pueden venir suspiros, postezos, eructos, gases, todo está bien. Es la consecuencia de la liberación de las tensiones musculares internas. Muy bien, ya has completado la primera secuencia. Vamos a repetirla. Vuelve a puntuar. No es importante el número que aparezca en tu mente. Puntuar ayuda a centrarte en el problema y evita que tu atención se disperse. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Después de cada respiración completa, puede que aprecies cambios en tus sensaciones internas. Hazte consciente de ellos y puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo. Bueno. Bien. Supongo que nos habrá sorprendido mucho esto. Hombre, pues si te respiras así profundamente y tal, pues te relajas, claro. Bien. Vale. En el fondo es que las herramientas para cambiar uno mismo están descubiertas desde hace mucho tiempo. Porque es que nuestro cuerpo funciona igual desde hace mucho tiempo. Bien. El problema no son las herramientas. El problema es cómo hacemos un proceso efectivo de desaprendizaje emocional. Es decir, de liberación de todas esas emociones que me están condicionando a pensar de una manera o actuar de una manera. ¿Vale? ¿Cuál es la clave? Pues lo que os estaban diciendo continuamente en el vídeo. Puntúa. Es decir, vuelve a pensar en tu problema. Haz consciente cómo te estás sintiendo. Qué emociones están ahí. Y no hace falta ser muy específico. Es simplemente hacerte consciente. Vale. Pues están ahí. Y al hacer la relajación, esas emociones que están activas se empiezan a descargar. Y con eso conseguimos el cambio. Bien. ¿Cuántas veces tendré que respirar para desaprender una respuesta emocional? Pues tantas como emociones activas haya. Bien. Si durante mi vida he tenido una única situación en la que tuve un aprendizaje emocional intenso. Bien. Pues eso lo voy a hacer rápido. Pero si a lo largo de mi vida he tenido muchísimas situaciones que han ido reforzando un determinado comportamiento o una determinada manera de pensar. Pues está claro que me va a llevar un poquito más de tiempo desmontar o desaprender toda esa estructura emocional y mental. Bien. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Sois conscientes de cómo ha cambiado esa frase desde la primera respiración a la última? ¿No? Vale. Dependiendo de lo que haya pasado internamente, si no ha ocurrido nada, pues está claro que la frase la sigues viendo de la misma manera. Pero si ha habido una relajación, lo que suele suceder es que la frase la ves con menos importancia. ¿Bien? ¿Bien? E incluso tu mente como que quiere corregir la frase porque no es exactamente lo que quiero decir. Claro, no estoy en el mismo estado emocional, luego esa frase no encaja. Esa frase es más exagerada que cómo me siento yo ahora. Y por lo tanto quiero corregir la frase. Si vuelvo a hacer la respiración, mi estado emocional baja, la frase habría que seguir corrigiéndola. ¿Bien? Eso sí, cuanto más global sea la frase, pues está claro que más emociones va a tener asociadas y por cada respiración menos voy a notar el cambio. Porque puede que sea toda una bola emocional muy intensa, muy fuerte. ¿Vale? Entonces tendría que hacer el proceso muchas veces o dividir la frase en aspectos diferentes. Entonces sí que me puedo dar cuenta que el cambio es más rápido. ¿Vale? Pero en el fondo el proceso siempre es el mismo. ¿Vale? Igual que aprendemos siempre de la misma manera que es ponernos en contacto con un estímulo para que ese estímulo mi cerebro lo registre. Si me pongo en contacto con el estímulo y además tengo una emoción potente, el aprendizaje es mucho más rápido. ¿Bien? Y lo sabemos por aquello que nos hace sentir muy bien y por aquello que nos hace sentir muy mal. Son las cosas que recordamos enseguida y se nos quedan a la primera. Si no nos hace sentir demasiado, tenemos que estar repitiendo para llegar a crear esa estructura en nuestro cerebro. ¿Bien? O logro evocar en los alumnos ese interés emocional o el aprendizaje va a ser costoso. Bueno, vamos a analizar un poco cómo es la toma de decisiones en los humanos para, precisamente, abordar este problema de las frases globales. Que son las que tienen muchas emociones y entonces me cuesta hacerme consciente de que hay cambios. ¿Cómo puedo trabajar eso de una manera más eficaz? Bueno, aquí tenemos Antonio Damasio, neurólogo. Tiene publicados unos cuantos libros sobre sus investigaciones con ejemplos de pacientes muy curiosos. Y lo que nos dice es que las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Atención, ¿eh? Sistema de monitorización. O sea, que es algo muy importante. Es lo que le está diciendo al cerebro si las cosas funcionan bien o no. Y nosotros lo que estamos haciendo es como Homer Simpson. Si salta la luz roja de que va a explotar el reactor nuclear, le pongo un post-it encima. Se acabó el problema. Con no hacerle caso a la emoción todo va bien, ¿no? Ya, pero es que esa emoción te está indicando que hay otro problema debajo. Eso no es más que la lucecita que te está diciendo, oye, problema, problema. Si lo tapas, el problema continuará adelante. Y al final tendrá sus consecuencias. El sentimiento es la sensación que percibimos conscientemente al procesar la información exterior, interior y los pensamientos. Luego el pensamiento es algo más elaborado. Es como un proceso más racional. Mientras que la emoción es muy física. Se siente en el cuerpo. ¿Vale? Y otro punto clave es el equilibrio metabólico, es decir, el equilibrio químico y fisiológico, produce un sentimiento de tranquilidad. Que podríamos decir que ese estado de tranquilidad, calma, paz, no es más que mi cuerpo funcionando en equilibrio. Bien. Luego el enlace entre las emociones y mi salud física está clarísimo. Si yo físicamente no estoy bien, mis emociones no van a estar bien, mis comportamientos y mis pensamientos tampoco. Bien. Luego esto es otro punto también maravilloso. Porque si todo pasa por ese estado emocional, si yo aprendo a trabajar con ese estado emocional, todo lo que dependa de él, también podré modificarlo. Entonces podré modificar mi estado de salud, podré modificar el tipo de pensamientos que tengo, podré modificar el tipo de comportamientos que tengo. Luego a mí me parece que vamos por muy buen camino. ¿Cómo es el aprendizaje en los seres vivos? Todo lo que ocurre, entre comillas, es decir, de lo que eres consciente en tu vida, se debe al modo de procesamiento de tu cerebro. El cerebro, en nosotros que somos humanos y el cerebro es como lo más importante, pero en los animales es todo su sistema nervioso, en nosotros también. ¿Vale? El sistema nervioso es el que procesa la información y el que va dando soluciones. El que hace aprendizajes, el que prevé que va a pasar en el futuro y el que genera las diferentes opciones que puedo tomar. Y esa interacción con el entorno es la que va generando patrones de comportamiento. Sobre todo en los humanos, nosotros no tenemos casi instintos. Cuando nacemos tendremos tres instintos. O cuatro. Todo lo demás es aprendido. Y ese aprendizaje va generando estructuras que modelan la manera que tenemos de percibir la realidad. Tanto exterior como interior. Y a partir de esa percepción generamos nuestra idea del mundo. Y con respecto a esa idea es como vamos a proyectar el futuro y como vamos a buscar soluciones. Luego esto es casi como una cárcel autoconstruida. Dependiendo de las vivencias que hayamos tenido, la cárcel se puede ir cerrando y dándonos muy pocas oportunidades. O puede ser muy amplia. Si además nosotros incorporamos lo que acabamos de aprender, que podemos hacer esos cambios emocionales, lo que vamos a conseguir es a seguir ampliándola. Seguir generando nuevas opciones y tener pensamientos que nunca antes habíamos tenido. Esos patrones que aprendemos desde que el sistema nervioso está funcionando y eso se produce en el útero materno. Luego el carácter con el que nace el bebé ya se ha generado en el útero de las vivencias que ha tenido el bebé. Esos aprendizajes van a generar programas metabólicos. El cuerpo del bebé va a funcionar de una manera y va a reaccionar ante los estímulos de una manera específica. Y eso por ejemplo puede dar lugar a alergias, intolerancias. Según nace el bebé, porque ya ha tenido unas experiencias que condicionan el funcionamiento de su cuerpo. Los programas también van a generar tipos de pensamiento y tipos de comportamiento. La clave de todos esos programas es la carga emocional asociada. Si la carga emocional es intensa, el programa es importante y se va a ejecutar continuamente. Luego se va a reforzar. Se crean estructuras, redes neuronales fuertes que se disparan muy fácilmente. Y entro en esos comportamientos metabólicos o de pensamiento o de acción muy fácilmente. Si liberamos la carga emocional asociada, lo que estamos haciendo es disminuir la prioridad de esos patrones. Para el cerebro ya no son tan importantes. Luego no los activo tanto. Y si no los activo tanto, se empiezan a debilitar esas estructuras. Con lo que al final pueden llegar incluso a desaparecer. Y esas estructuras, os recuerdo, son metabólicas, pensamientos, comportamientos. Y recargo lo de metabólico porque el funcionamiento de nuestro cuerpo está organizado por el cerebro. Recordad que si cortan la conexión del cerebro con el cuerpo, nos morimos. El cuerpo no va a su bola. El cuerpo necesita la información continua del cerebro para poder vivir. Eso sería la manera básica de aprendizajes en los seres vivos. Nosotros los humanos, ¿cómo funcionamos? Bien, pues nosotros lo que hacemos, o más bien nuestro cerebro lo que va haciendo para aprender es guardar recuerdos. Y en los recuerdos guarda lo que pasó, bien, fuera. Y lo guardaría en el hipocampo. Cómo me sentí, y lo guarda en la amígdala. Y los pensamientos que tuve, bien. Y con eso genera automáticamente e inconscientemente un recuerdo. ¿Para qué me sirven los recuerdos? Pues cuando me enfrento a estímulos externos, mi cerebro rápidamente se va a buscar a qué es parecido esto que estoy viviendo. Y ese a qué es parecido es a lo que viví en algún recuerdo. Luego va cogiendo todos los recuerdos, los va abriendo y va eliminando los que no sean parecidos. ¿Vale? Pero puedo haber vivido muchas cosas parecidas. ¿Cómo toma el cerebro la decisión de qué es lo importante de todo eso que he vivido? Pues con la emoción asociada en ese recuerdo. Si la emoción es intensa, este recuerdo manda y es el que va a utilizar el cerebro para prever el futuro. Y por lo tanto te va a dar la solución asociada a ese recuerdo. ¿Vale? Como veis aquí en el ejemplo, pues sería un perro que me ladró, yo tuve mucho miedo. ¿Bien? Luego, mi respuesta automática sería acorde a ese miedo. Pero yo, en el momento actual, no tengo por qué estar en la situación de entonces. Yo pude vivir esa situación cuando tenía cuatro años. Pero si ahora tengo 45, ¿voy a actuar de la misma manera con respecto a un perro? Eso es lo que se supone que tiene que hacer el neocórtex. Principalmente los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales del cerebro tienen la capacidad de analizar como esa primera respuesta emocional. Y con eso controlaríamos la respuesta y diríamos, espérate, vamos a pensar otra cosa, vamos a buscar otra opción. ¿Vale? Y realmente funcionamos así. Tenemos esa capacidad. Pero por experiencia sabemos que algo falla. Eso no siempre funciona. ¿No? ¿Por qué no siempre funcionan esos lóbulos frontales que pueden parar las respuestas emocionales? Bueno, pues lo vamos a ver un poquito. Los lóbulos frontales, que de hecho es la parte que más nos separa, por ejemplo, de los primates. La tenemos muchísimas más desarrollada nosotros que ellos. Son los que contienen la función ejecutiva. Los que procesan la motivación, la conducta y la atención. Hacen juicios acerca de lo que está bien y que está mal. Predicen las consecuencias futuras de nuestros actos. Los lóbulos frontales pueden fijarse metas y trabajar para conseguir esas metas en el futuro. Y una parte de los lóbulos frontales, que son los lóbulos mediales prefrontales, son capaces de parar la respuesta emocional de la amígdala e incluso generar una extinción emocional. Es decir, eliminar esa respuesta emocional. Bien, luego nuestros lóbulos frontales están perfectamente capacitados para trabajar con la amígdala y su carga emocional. ¿Y por qué sabemos esto? Pues por casos como el de Phineas Gage, que es este hombre que tuvo un accidente y en el que una barra de hierro le atravesó el cráneo a través del lóbulo frontal. Tiene el ojillo este un poco pocho. Y el hombre no sufrió problemas neurológicos importantes. Seguía hablando sin ningún problema, podía hacer sus cálculos matemáticos. Lo que perdió fue su capacidad de autocontrol. Se volvió una persona muy agresiva. De ahí es de donde nosotros sabemos que los lóbulos frontales son fundamentales para mantener el control. Porque si están dañados, las respuestas emocionales van directas. No hay como un segundo pensamiento. ¿Vale? Bueno, pues si estamos preparados para controlarnos, ¿por qué no lo podemos hacer? Y aquí es donde entra una palabra que conocemos desde hace bastante tiempo, que es el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica automática. Es decir, tu consciente no pinta nada en eso. ¿Y qué hace esa respuesta fisiológica? Adaptar el cuerpo para enfrentarse a una determinada situación. Cuando sientes una amenaza, el cuerpo instantáneamente se prepara para huir, luchar. Y si no es posible nada de eso, paralizarte. Pero principalmente te prepara para la lucha o la huida. ¿Cómo lo hace? Pues lo que va a hacer es activar determinados sistemas, los que te pueden servir mejor para enfrentarte a esa situación amenazante. Les va a enviar mayor sangre, nutrientes, energía. Y esos sistemas son el sistema nervioso, los sentidos, el pulso, la respiración, la tensión muscular. Y claro, si le manda energía a esos sistemas, se la tiene que quitar a otros. Y esos otros sistemas son el sistema digestivo. Bien, cuando sufrimos un susto gordo podemos tener un corte de digestión. Es decir, paralizar la función porque si te vas a morir, ¿para qué quieres digerir nada? Otro es el sistema inmunitario. Bien, aunque este es un poco raro, porque de primera sí que tiene un pico, pero como el estrés se mantenga mucho tiempo, empieza a decaer el sistema inmunitario. El sistema sexual también se corta, no le mandas energía, no lo necesitas en este momento. Pero también se afecta, se afectan las zonas del cerebro de la función intelectual. Es decir, el riego sanguíneo a los lóbulos prefrontales empieza a disminuir. Y esta reacción no la controlan los lóbulos frontales. Esta reacción evolutivamente es anterior a la aparición del neocórtex. Bien, luego aquí tenemos un pequeño problema. Nosotros, como humanos, tenemos la capacidad de parar nuestras respuestas automáticas, emocionales automáticas, pero si se despara el estrés, se empieza a reducir el riego sanguíneo al neocórtex. Y si el estrés es alto, el neocórtex llega a bloquearse y desaparece la capacidad de parar tus respuestas emocionales automáticas. Y entonces funcionas por patrones aprendidos. En resumen, todo esto es maravilloso. Que es lo que nos han contado de cómo funcionamos y aquello de, no, lo que tienes que hacer es controlarte y pensar en positivo. Hasta que lo que esté aquí, en esos recuerdos, sea tan intenso que te meta en este estado. Y entonces ya te olvidas de este señor y te quedas con este otro. Y no hay nada que puedas hacer, porque tu capacidad de atención que reside en los lóbulos frontales ha desaparecido exactamente igual que tu capacidad de controlar tus reacciones emocionales. Y de ejercer juicios lógicos. Estás en un estado de troglodita a merced de las respuestas emocionales que hayas aprendido cuando las hayas aprendido. Bien, si este fuese mi caso, si con cuatro años yo tuve una vivencia con un perro que me dejó esa carga emocional tan intensa, a lo largo de toda mi vida voy a reaccionar como si tuviese esos cuatro años. Y no puedo hacer nada por cambiarlo. Cuando se dispara esta situación. Cuando tengo que tomar la decisión. Porque mi cerebro en automático me activa el recuerdo, me mete en ese estado de estrés, se reducen riesgos sanguíneos. Solo funcionan patrones. ¿Vemos el problema? ¿Qué consigo cuando una persona está en este estado e intento razonar con ella? Si los lóbulos frontales son también los encargados de ese procesamiento intelectual superior, olvídate que no te va ni a entender. ¿Qué consigo si le grito? Aumentar el estrés, mayor bloqueo, mayor automatismo. Bien. Luego la única manera de sacarle de aquí es provocarle emociones positivas. ¿Qué son las que le pueden ayudar a calmarse? Bien. Vamos a ir viendo ese proceso. ¿Cómo lo arreglamos? Cuando sabemos que tenemos situaciones de ese estilo. Que nos enfrentamos a un determinado estímulo y perdemos el control. Bueno, pues vamos allá. Hay un palabra en psicología que se llama extinción emocional. Que en el fondo no es más que el proceso de relajación. Bien. Es igual. Extinción emocional se le pone ese nombre porque lo que vas haciendo es eliminar las emociones almacenadas en la amígdala. La intensidad de esa emoción poco a poco va decreciendo y puede llegar un momento en que desaparezca del todo. Bien. Y eso hay un proceso que se ha comprobado que funciona. ¿Cuál es? Bueno. Todo esto que os voy a contar se ha investigado con el sistema este del ratón. De coger unos genes, inyectárselos a determinadas neuronas para poder activarlas y desactivarlas a voluntad. Bien. Luego esto, antes de que se desarrollase esta tecnología, era impensable. Luego tú sacabas conclusiones sobre cómo funcionaba el cerebro, pero las neuronas podían estar activas varias a la vez. Luego lo que tú estabas viendo no era tan claro como ahora. Que tú activas y desactivas las neuronas que quieras. Bien. De hecho hay la capacidad de marcar las neuronas que contienen un recuerdo y activar el recuerdo cuando queramos. Bien. Bueno, pues en esas investigaciones, ¿qué conclusiones sacan? Primero, para liberar las emociones, lo primero que necesitas hacer es activarlas. Activar la red neuronal que contiene la emoción. Si no la activas, no haces nada. Bien. Esto es como intentar borrar un fichero del ordenador sin irlo a buscar a la carpeta en la que está. Bien. Y marcarlo y darle a borrar. Bien. Luego, lo primero es activar la emoción. Tengo que entrar en contacto con ella. Lo siguiente es focalizar la atención en un nuevo estímulo. Que sea neutro o positivo. Ahí lo que estoy haciendo es que mis lóbulos frontales empiecen a reaprender. Ese estímulo anterior, que yo lo tenía asociado a una emoción intensa, ahora lo asocio a algo neutro. Luego no es peligroso y el cuerpo empieza a cambiar la información. Se empiezan a hacer otras vías de comunicación entre las neuronas. Lo siguiente es respirar profundamente. Cuando respiras profundamente estás oxigenándote. Y curiosamente las amígdalas también son el detector de CO2 del cuerpo. Y cuanto más CO2, más miedo dispara la amígdala. Luego nos interesa oxigenar para que ese miedo no se dispare tampoco. Si hacemos esto, ya somos capaces de descargar las emociones. ¿Qué hemos hecho en el ejercicio anterior de la receta? Ahora, piensa en una frase que defina tu problema. Puntúa. Bien. Ahora, respira, llénate. Primero el abdomen, luego el pecho. Estás poniendo tu atención en el cuerpo, en esa respiración. Y esa respiración, normalmente, si no tienes dolores, es una sensación neutra o positiva. Bien. Y luego estás oxigenando el cuerpo. Con lo que consigues cumplir todo esto. ¿Qué necesitas para que además todo ese evento se desactive? Tienes que explorar todos los contextos posibles. Bien. Y esto puede ser un poco lo que nos faltaba con la receta. Solo cogíamos una frase. Bien. No es solo una frase. Son... Tengo que trabajar con todas las frases que estén asociadas a mi problema. Bien. Porque tengo que encontrar todos los estímulos que disparen emociones. Es decir, vaciar todas las emociones implicadas. Bien. Bueno, pues hay otra técnica para hacer esto. Que os la explico. Para que veáis que las técnicas pueden ser muy diferentes. Pero que en el fondo están haciendo lo mismo. Activar la emoción. Mantener la tensión. Respirar hondo. Buscar diferentes aspectos. ¿Vale? ¿Cómo es esta técnica del tapping? Tapping en inglés significa toques. ¿Vale? Pues lo único que vamos a hacer es dar toquecillos en los dedos. Y vamos a mejorar un poco el sistema. Porque dando toques en los dedos lo que vamos a hacer es repetir nuestra frase, la que define el problema que tenemos. Pero luego nos vamos a buscar una frase positiva. Ya no neutra. Positiva. Algo que nos guste hacer. Bien. Que eso es importante porque en la amígdala las emociones positivas y las negativas son antagonistas. Si tú estás sintiendo miedo y de repente empiezas a disparar emociones positivas, el miedo se empieza a apagar. Pero también al revés. Si estás sintiéndote bien y se empieza a disparar el miedo, pues esa emoción positiva también se puede apagar. ¿Vale? Luego en este caso, si vamos dándonos toques, activando la emoción negativa. Negativa en el sentido que queremos liberarla. Y luego nos damos toques disparando una emoción positiva, estamos añadiendo algo más al proceso que lo va a mejorar. Bien. Pues entonces. Vamos a hacerlo con un ejemplo específico para que lo veáis funcionar claramente. ¿Vale? Bueno. Esto de los toques, ya os digo que da igual el número de toques que os estéis dando. En el fondo da un poco igual donde os lo deis. Yo lo hago en los dedos porque así tienes que mantener la atención de que tienes que cambiar el dedo. ¿Bien? Porque si no, lo podríamos reducir a hacer esto. Pero claro, esto lo puedo hacer así y me pongo a pensar en otras cosas. Bien. Tengo que mantener la atención. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el proceso. Dando en todos los dedos y luego en la muñeca. Porque como tenemos una frase positiva y negativa, pues son pares. Y al final tenemos que tener seis. Y solo hay cinco dedos. ¿Vale? Seis puntos. Muy bien. Pues vamos allá. Vamos a ver cómo trabajar con esto un evento. Es decir, algo que yo sé que si me ocurre, me inquieto. ¿Vale? Importante. Nosotros podemos liberar las emociones sin sufrir. ¿Cómo lo conseguimos? No permitiendo que se junten. Las emociones una a una son controlables. Tienen una intensidad que no nos bloquea. Pero cuando se suman, bien, sí que pueden llegar a unos niveles en el que se dispara esa respuesta de estrés interna. Se nos bloquean los lóbulos frontales y ya no somos capaces de seguir. ¿Bien? Luego, si queremos aplicarnos este sistema nosotros mismos, esto lo tenemos que tener clarísimo. Tenemos que ir muy despacito, una a una, cada emoción, haciéndola consciente y soltándola. ¿Vale? Por tanto, si lo quiero hacer yo solo en mi casa, lo primero que tengo que hacer es liberar mis prevenciones a lo que puede ocurrir. Por ejemplo, tengo miedo a nadar. Bueno, pues entonces, si vamos a imaginarnos que estamos nadando y ya sé que no me voy a sentir bien, lo primero es hacer consciente cómo me estoy sintiendo y soltar esa parte de prevención. ¿Vale? Cuando ya esté en calma, pues entonces sí. Me voy a imaginar esa situación, hago consciente las emociones, las voy soltando y voy viendo cómo cambia en mi mente esa proyección, esa previsión del futuro. Importante, no te enredes con los pensamientos porque aquí lo importante es la carga emocional. Si sueltas la emoción, tus pensamientos cambian. ¿Vale? Entonces, si ves que estás justificando cosas, vete al cuerpo. Fíjate en qué parte del cuerpo está más tensa, céntrate ahí y relaja. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer una práctica con situaciones. Si hay algún voluntario, pues mejor. ¿Vale? Sería alguna situación de ese estilo. Pues no estoy cómodo cuando tengo que nadar, hablar en público. ¿Bien? Si tengo alguna fobia así pequeñita con las arañas. Cosas de ese estilo. ¿Alguien se ofrece? ¿Voluntario? Bueno, a mí no me importa usted, pero ahí no va por lo de ahí. Claro, no, no, importante no. Tiene que ser suavita porque si no, por allí, vale. ¿Cómo te llamas? Quédate ahí. No hay problema. Pilar. Pilar. Vale. ¿Cuál sería tu situación? El tiempo a nadar. A nadar. Vale. Bien, el proceso va a ser el siguiente. Vamos a ir imaginando que te acercas, por ejemplo, a la piscina y te tienes que meter en ella y luego ponerte a nadar. ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo todo muy despacio para ir haciendo consciente en el cuerpo cuáles son sus reacciones y poder relajar, poder desprogramar esa reacción. ¿Vale? Bien, ya te he contado lo que vamos a hacer. ¿Cómo se te ha puesto el cuerpo? Bien. ¿Estás tranquila? Sí, sí, sí. ¿Sí? No hay ningún problema. Vale, muy bien. Pues entonces, imagínate que estás ya delante de la piscina. ¿Qué cambios hay en tu cuerpo cuando lo imaginas? Es que yo hasta que no toco el agua no hay problema. Hasta que no tocas el agua no hay problema. Perfecto, pues entonces ya podemos ir más deprisa. Muy bien. Hasta que no tocas el agua ya dentro o ya cuando bajas por la escalera ya... No, estar dentro del agua. Dentro. Vale, pues venga, métete dentro del agua. Sí. Bien. Pues me pongo nerviosa, empiezo a respirar mal, me quiero poner tranquila para... Porque yo sé que floto... Vale, 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 vale. Vamos, emociones, emociones. Nos ponemos nerviosos. Bien. Dime algo que te guste hacer. Alguna actividad que te guste hacer. Bailar, caminar por el campo... Bailar. Bailar. Vale, pues entonces, la frase sería... Estoy nerviosa, porque ya estoy en el agua, y al cambiar de dedo me gusta bailar. Vale, nada más. Pues entonces, empezamos con los toques. Yo te voy guiando. Bien. Primero el pulgar, estoy nerviosa. Lo decimos para que se active. Bien. Pasamos al siguiente dedo. Me gusta bailar. Bien. Cambiamos. Estoy nerviosa. Cambiamos. Me gusta bailar. Estoy nerviosa. Me gusta bailar. Respira sondo. Bien. Y ahora puntúas entre cero y cien por cien, pues, el nivel de tus nervios. Treinta. Treinta de nervios. Me gusta bailar. Treinta de nervios. Me gusta bailar. Treinta de nervios. Me gusta bailar. Bien. Bien, si las frases además te hacen reír. Perfecto. Porque es como que estás sacando al cerebro de su drama. Bien. Y estás aislando solo esa emoción. Lo que son los nervios. Y te va a resultar mucho más fácil soltar. ¿De acuerdo? Vuelve a puntuar. Veinte. Veinte. Bueno, has dicho veinte así como no me convencía, ¿no? Quizás menos. Quizás menos. Vale. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Aunque todavía estoy un poco nerviosa. Me gusta bailar. Todavía estoy un poco nerviosa. Me gusta bailar. Todavía estoy un poco nerviosa. Me gusta bailar. Respira. Sondo. Vale. ¿Qué cambios notas en tu cuerpo? Es que me quedo mal relajada. Por lo cual, por lo menos en el primer intento no me voy a poner nerviosa. No sé. A los 30 segundos no me voy a poner nerviosa. Vale. Bien. Fíjate que tu mente ya se ha metido en faena. Ha dicho, bueno, en el primer intento no me voy a poner nerviosa. De hecho, solo con decir eso, tu mente ya estaba imaginando el primer intento. Bien. Luego ya pueden aparecer de nuevo más emociones. ¿Cómo notas el cuerpo ahora? Muy bien. Bien. Vale. Venga, pues imagina que empiezas a nadar. Hazlo despacio. Nadando despacio y observa si se tensa tu cuerpo. Si se tensa, me dices. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué parte de tu cuerpo se ha tensado? Pues es lo que me pasa siempre. Finalmente el cuerpo como a bloqueas. Se me bloquea. Vale. Yo no soy muy en mi cuerpo. Pues ya está. Se me bloquea el cuerpo. Me gusta bailar. Se me bloquea el cuerpo. Me gusta bailar. Se me bloquea el cuerpo. Me gusta bailar. Respira sondo. Y observa el cuerpo. ¿Cómo cambia? Si tienes que apuntuar, ¿por dónde estarías? En ese bloqueo. Cinco. Cinco. Solo me queda un cinco. Me gusta bailar. Solo un cinco de bloqueo. Me gusta bailar. Solo un cinco de bloqueo. Me gusta bailar. Observa de nuevo tu cuerpo. En esas respiraciones, ¿cómo lo notas? Es que tengo una sensación como que flotas. ¿Cómo que flotas? Vale. Si te imaginas flotando, ¿cómo te sientes? Imagínatelo. ¿Qué hace tu cuerpo si te imaginas flotando? Pues sería muy beneficioso. Muy, muy beneficioso. No, no. Eso es un querer. No. Imagínate flotando y observa cómo reacciona tu cuerpo al imaginarte flotando. ¿Qué se tensa? ¿Qué parte de tu cuerpo se tensa? Ah, no, 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 no. Si yo me lo imagino. Estoy súper... No lo he experimentado, pero sería una nivelación. Ya. A ver. Yo te he preguntado y tu respuesta primera ha sido... Porque tengo mucha ansia. Ah, pues eso es lo que estás sintiendo. Ansia. Vale. Ansia, sí. Tengo ansia. Ansia. Me gusta bailar. Tengo ansia. Me gusta bailar. Tengo ansia. Me gusta bailar. Respira. Vale. Y observa tu cuerpo en las dos o tres respiraciones que vienen ahora. Observa que cambia en tu cuerpo. Que tengo mucho menos ansia. Mucho menos. ¿Pero todavía queda algo? No. Yo creo que estoy preparada. Vale. Imagínate de nuevo flotando. ¿Qué ha hecho tu cuerpo? Que es un parcero. De hecho, fijaos. Cuando estamos imaginando, aparentemente decimos, no es lo mismo que la realidad. Bueno, cuando imaginamos, podemos ver cosas peores que la realidad. De hecho, una pesadilla puede ser mucho peor que la realidad. Y nuestro cuerpo activa las emociones exactamente igual. Cuando estamos viendo una película, estamos viendo luces de colores moviéndose. Y las reacciones emocionales, vamos, las mismas que en la realidad, o más si me presentan una escena que yo no he vivido nunca. ¿Vale? Entonces, en nuestro cerebro, la imaginación toca las mismas zonas que procesan la información real. Por tanto, tenemos una maravillosa herramienta para poder modular el estímulo, para que no sea demasiado fuerte y no nos bloqueemos, y poder ir soltando las emociones despacio, una a una. No necesitamos hacerlo en la realidad. Eso vendrá después. Cuando ya, imaginando cosas locas, ya no nos afecte, entonces podemos probarlo en el mundo real y ver qué ocurre. ¿Bien? Y otra cosa importante es, el cerebro no es capaz de hacer nada que no sea capaz de imaginar. Porque para hacer un movimiento, primero tu cerebro ha tenido que imaginar cómo es ese movimiento. ¿Vale? Y muchas veces no es consciente ese imaginar. Pero cuando se lo pedimos, si el cerebro no sabe qué hacer, pues está claro que no va a haber ninguna opción. Luego, imaginar también te da la posibilidad de desbloquear determinadas posibilidades, abrir el mundo, buscar otras cosas. ¿Vale? O sea, que tenemos ahí una herramienta muy poderosa. Cuando estabas imaginando, ¿bien? Tu cuerpo ya directamente estaba transmitiendo esa información de cómo te estabas sintiendo. Primero, has imaginado con los ojos abiertos, luego poco a poco has ido echando la cabeza hacia atrás como si realmente estuvieses flotando, y al final has cerrado los ojos. ¿Bien? Nuestro cuerpo reacciona físicamente, realmente, ante todo lo que estamos imaginando, y se puede ver desde fuera. De hecho, es lo que hacemos continuamente, leer el lenguaje no verbal de los demás, la tensión física. Y esa tensión física nos está diciendo qué pasa. ¿Bien? Eso es lo que se llama empatía. Lo que pasa es que luego nos hacen un poco desaprender o bloquear toda esa información para no estar sufriendo por los demás. En la próxima clase veremos un poquito más sobre esto de la empatía. ¿Bien? Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Para hacer cortito el ejemplo, porque si no nos lleva mucho tiempo. Pero este sería el proceso. Sería seguir imaginando que hago un largo, que hago dos largos, que hago cinco largos, que hago diez, que me meto debajo del agua, ¿bien? Que buceo. Voy imaginando cada uno de esos diferentes aspectos y voy haciendo consciente cómo está mi cuerpo. ¿Bien? Hago consciente cómo está mi cuerpo, no lo que yo supongo que debe ser, sino cómo está. Si mi cuerpo al imaginar algo se pone a temblar, pues estoy temblando y lo suelto. Si me agobio, me agobio. ¿Que mi mente no paran los pensamientos? En mi mente no paran los pensamientos. ¿Vale? Todos son síntomas del cambio emocional. Llega un momento en que llego a la calma y entonces sí, puedo imaginármelo todo y mi cuerpo está tranquilo, está disfrutando de ese proceso. ¿Bien? Y cuando desbloqueo ese proceso, entonces es cuando el cuerpo puede realmente aprender a nadar porque no hay nada que se oponga. Porque cuando yo intento hacer los movimientos y lo que estoy notando es tensión, pues claro, nunca voy a hacer los movimientos bien. Y si no lo hago bien, no tengo estabilidad. Si no tengo estabilidad, me viene el miedo mucho peor. ¿Vale? Bueno, esto lo haremos en las clases de prácticas, que tenemos cuatro, pues lo haremos con más detenimiento para que veamos cómo es el proceso, ¿no? Que practiquemos un poquito más. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante porque educativamente o socialmente esto no lo tenemos muy claro. Cuando hacemos este proceso de liberación, nosotros vamos a pasar de emociones muy claras, negativas, los siete pecados capitales. Empezamos a liberarlos, eso tenemos claro que no lo tenemos que tener porque está catalogado como malo, ¿bien? Y de repente aparecen emociones positivas. El coraje, el perdón, la aceptación, el agradecimiento, la voluntad, todo eso, súper guay. ¿Bien? Bueno, esto emocionalmente es un paso intermedio. No has acabado de desprogramarte. ¿Bien? Ejemplos. Coraje tiene dos acepciones. Una es valentía y la otra es rabia. ¿Qué coraje me da? Y en el fondo esas dos acepciones son la misma, porque para superar el miedo una de las posibilidades es sentir rabia. Y la rabia te ayuda a apagar la sensación de miedo y actúas. ¿Bien? Y eso es el encorajinarse, es cabréate para superar tu miedo. El perdón, va a sonar un poco fuerte como lo digo, pero bueno. El perdón en el fondo es hipocresía. Porque tú estás intentando fingir que no te duele algo que te han hecho. ¿Bien? Porque si no, no habría nada que perdonar. Si no me duele, es como el momento ese que viene alguien y te dice, ay, perdona, tal, y tú dices. ¿Por qué? Y te lo tiene que explicar. Y en el fondo tú dices, pues si no pasa nada. Eso es perdonar. No. Pero es que ese es el perdón real. Porque si no me has hecho nada, pues no tengo ningún problema contigo y te voy a tratar bien. El otro es hipocresía. Y al final siempre explota. Porque podemos perdonar un montón de cosas, pero el día que estemos cabreados, lo que se va a mover ahí. ¿Aceptación? Bueno, aceptación es el eufemismo de la resignación. ¿Bien? Y si aceptamos algo, significa que nos lo quedamos. Y si acepto la situación, es que me quedo con la situación. No se va a mover, va a ser siempre así. ¿Vale? ¿Agradecimiento? El agradecimiento, bien, puede ser una conexión con el otro, pero muchas veces el agradecimiento es una compra del otro. Yo te lo agradezco porque si no te lo agradeciese, no volvías a hacer nada por mí. ¿Vale? Entonces, estos conceptos que en el fondo los hacemos de buena fe pensando que todo es positivo, están muchas veces ocultando bloqueos emocionales que no nos permiten salir de nuestros patrones. Te lo siguen manteniendo. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no existe. Lo que existe es el miedo o las emociones negativas. Si tú estás en calma, fuerza de voluntad, 100%. ¿Qué viene el miedo? Fuerza de voluntad, 40%. ¿Te quitas el miedo? 100% otra vez. ¿Bien? Si no, lo que estamos identificando como fuerza de voluntad, de nuevo, sería la rabia. Encorajínate para hacer las cosas. Eso no nos interesa. Porque si yo me muevo a través del coraje, lo que estoy proyectando hacia afuera, es esa rabia. ¿Cómo reaccionan los demás? Yo soy una amenaza. Y si yo soy una amenaza, el otro se va a proteger. O me va a atacar. Luego, son puntos intermedios. Lo que nos interesa a nosotros es seguir liberando y llegar a este estado. Cuando llegamos a ese estado, todo está bien. Y estamos en tanta calma que se la contagiamos al otro. Desarmamos al otro. Porque no se siente amenazado para nada. Y entonces es el momento en que dice... Me siento entendido. Me siento seguro. Puedo soltar esto. ¿Bien? Pero solo cuando llegas aquí. Si te quedas por aquí en medio, el proceso no es real. Y nos quedamos atascados. Os voy a poner luego un vídeo para que veáis esa diferencia. ¿Es un momentito? Sí. Cuando se habla de asertividad y de necesidad de poner límites, estás aquí. Si tú necesitas poner límites, significa que el otro está intentando invadirte. Y cuando alguien intenta invadirte, es que estás sintiendo que te falta confianza. Que no estás seguro de dónde estás. ¿Bien? Y entonces tenemos que utilizar la rabia para poner un límite. ¿Qué es un proceso intermedio útil? Porque todavía no he llegado a este estado de calma. Por supuesto. ¿Bien? Es mucho mejor estar aquí que no estar aquí. Eso clarísimo. ¿Bien? Pero no tenemos que perder la idea de dónde tenemos que llegar. Porque si no, de aquí se puede volver aquí. Ejemplo gráfico. Todos tenemos claro cuando vamos sobrecargados. ¿Bien? Y nosotros hemos asociado nuestro estado de equilibrio con esto. No sé identificar que estoy sobrecargado, pero pongo la sonrisa. Jodido, pero contento. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que si no llegamos a este estado, bien, de aquí se vuelve aquí. Hay que quitarse la mochila. Pero la mochila de responsabilidades y la mochila mental que me dice que las cosas solo pueden ser de una manera. El niño es el que ve el mundo lleno de posibilidades. No tiene limitaciones de cómo deben ser las cosas. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que encontrar nuevas opciones. ¿Bien? Luego, lo más difícil de todo esto que os propongo es el cambio de paradigma. Estamos proponiendo liberar en vez de aceptar, asimilar, gestionar. ¿Bien? No queremos acabar así. Queremos quitar todas esas cuerdas. Por tanto, en esa dicotomía entre pensamientos y emociones, quién manda qué, realmente en tu cerebro son indisociables. Siempre van a estar unidos. ¿Vale? Y en el fondo podrías entrar a trabajar a través de los pensamientos y a través de las emociones. Pero suele ser incluso más sencillo entrar desde la emoción, desde el cuerpo. Porque los pensamientos tienen la tendencia a realimentarse, a buscar justificaciones y entrar en bucles. Mientras que si te vas al cuerpo y notas tu tensión, respiras y te vas sintiendo mejor. Y dices, pues qué bien, pues sigo. Si logramos vaciar esas cargas emocionales, nuestros pensamientos cambian. Y si cambian nuestros pensamientos, parte de ellos son las creencias. Las que nos dicen qué puedo hacer o no puedo hacer. Si cambio mis creencias, mis capacidades también cambian. Otro punto que tenemos en conflicto es el aprendizaje. El aprendizaje tiene un beneficio. Es decir, me prepara para determinado tipo de situaciones, ya sé resolverlas. Y las abordo siempre de la misma manera. Pero el aprendizaje también me bloquea. Porque siempre voy a resolver las cosas de la misma manera. Es la óptima. Pues puede que no. Puede que a cada cierto tiempo necesite reevaluar mis aprendizajes, deshacerme de esos aprendizajes y generar nuevos. Y esos nuevos, lo mismo, me dan muchas más opciones. Si todos mis gustos son emocionales, mis deseos también de dónde provienen. Fundamentalmente los deseos son maneras de tapar aquellas emociones que no quiero sentir. Si yo tengo miedo a no tener dinero, lo que quiero es ser rico. Porque asocio que el miedo se va a apagar porque está, el miedo lo dispara el no tener. ¿Bien? Y no funciona así el cerebro. El miedo lo tienes tú dentro. Lo que tengas fuera, eso da igual. Lo de fuera es el estímulo para disparar lo que tú ya tienes. Si tú tienes miedo a no tener, da igual que tengas uno, cinco, diez o cien mil millones. Sigues teniendo miedo a no tener. ¿Bien? Si es bajito el miedo, pues entonces la racionalidad llegará a algún momento, los logros frontales que digan, bueno, que ya tienes suficiente, que tranquilo. Pero si es alto, nunca paro. ¿Bien? Luego, mis deseos, principalmente, para lo que me deberían servir, es para darme cuenta de cuáles son mis carencias emocionales. Y esa es la parte que tengo que resolver. Porque si no, me voy a poner a hacer cosas externamente y cuando las consiga, seguiré en el mismo estado. Si yo lo que siento, tengo miedo, es miedo a la soledad, voy a estar buscando una compañía continuamente. Y puedo sentirme solo, incluso acompañado. Y entonces, ¿qué voy a decir? Ay, es que esta no es la compañía exacta. Necesito otra que me haga dejar de sentir la soledad. Y entonces, continuaré en un proceso repetitivo de buscar personas y siempre sentir lo mismo. Porque el problema está en mí, en la emocionalidad que yo tengo programada. Hasta que no la cambie, mi cerebro me va a dar un tipo de solución, pero que pueda que no sea la buena. Más cosas. Bueno, si puedo liberar mis emociones, puedo cambiar mi estado emocional, las convenciones sociales tienen sus pegas. Porque a nosotros nos educan a través del miedo, la vergüenza y la culpa. Para conseguir que seamos buenos y cumplamos determinadas normas, que son las buenas normas. Si yo de repente le enseño a los chavales cómo liberarse del miedo, de la vergüenza y de la culpa... El caos. Porque ya no me van a hacer caso. Yo le regaño, llegan a casa, tutututututututututututututu... Ya está, mañana estoy igual. E incluso lo políticamente correcto que sería como las buenas maneras, que tienen su lógica. Es decir, en una sociedad en que la represión emocional es básica, porque tenemos todos una cantidad de tensión emocional tremenda, tienes que generar unas normas que eviten que le estés despertando la emocionalidad a los demás, porque si no el conflicto es continuo. Y en eso se basan las buenas maneras, en evitar que los demás se sientan mal, porque no sabes eso que tú estás haciendo que puede desembocar en el otro. Como el otro esté mal de verdad, es que puedes tener un conflicto gordo. Entonces lo suyo es no pisar ningún pie. Todo esto se basa en que no sabemos cómo liberar las emociones. Y por lo tanto la sociedad tiene que generar estructuras o salidas a ese estado que no es capaz de cambiar. Si enseñamos cómo se hace eso, la sociedad tiene que cambiar sola, porque habrá cosas que ya no se necesiten. E incluso esto de las emociones tiene implicaciones filosóficas. Nos han dicho que lo que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos, conocer quién eres realmente, pero es que la cuestión es, si yo puedo cambiar mis emociones, pues puedo ser diferente cada día. Si puedo cambiar mis creencias y mis pensamientos, pues en el fondo yo puedo decidir quién quiero ser. En cada momento. Incluso ir cambiando. Sin problema. Y eso en esta sociedad, no sé yo si tranquiliza mucho, porque lo importante es saber cómo es esta persona y saber a qué atenerme con ella. Pero si está cambiando continuamente, entonces ¿qué hago? Pero en el fondo, esa necesidad de saber cómo es el otro, proviene de mi inseguridad. De que yo siento que o conozco al otro o esa interacción puede tener problemas. Bien, pues todas esas cosas están ahí dando vueltas detrás de esto que es simplemente respirar y relajarte. Bueno, la última pregunta ya. Que creo que me... no, todavía estoy en la hora. ¿Esto funciona siempre? Bueno. Pues hay casos complicados. ¿Cuáles son? En el 2002, se descubre que el cerebro reacciona ante lo externo por dos rutas. Una ruta es la que denominan ruta larga, en que los estímulos externos van al tálamo sensorial, que es el que los recibe. Se los pasa al corte sensorial donde hay un procesamiento. Este se lo devuelve a la amígdala, que le pone la emocionalidad. La amígdala se lo pasa al hipocampo, que le pone los recuerdos, y vuelve a la amígdala. Bien. Pasa por el neocórtex la información. Pero es que hay otra ruta que es la ruta corta. Que es del tálamo sensorial a la amígdala. ¿Qué pasa con los estímulos que viajan directamente del tálamo sensorial a la amígdala? Que no eres consciente de ellos. Luego ya, solo porque exista esta ruta, la corta, ya es imposible controlar 100% todas tus reacciones. Porque va a haber reacciones de las que no seas consciente hasta que te veas actuando. Por su crecimiento. Claro, porque es que no pasan por el neocórtex. Y ahí, en el neocórtex, es donde residiría la consciencia. De alguna manera. Bien. ¿Qué más nos dice esto? Que no podemos confiar en los toques para relajarnos en el momento. Que tenemos que hacer un proceso preventivo. Que tenemos que ir nosotros a esos recuerdos y vaciarlos para evitar que se nos dispare esta respuesta corta con una emoción intensa que nos meta en estrés y en un patrón de comportamiento. ¿Vale? Entonces, ¿las herramientas las puedes utilizar puntualmente? Sí. Pero, tienes riesgos de que haya momentos en que te sorprenda tu respuesta y te la comas. Si no quieres que pase eso, tienes que hacer tú el trabajo de ir a esas emociones, identificar de dónde pueden venir y vaciar. ¿Vale? El tapping funciona como prevención si lo combinas con irte a un recuerdo y vaciar cada emoción que haya dentro de ese recuerdo. El tapping es una herramienta, es como un destornillador. ¿Vale? Con el destornillador puedes montar un mueble de Ikea o lo puedes dejar encima de la mesa. Luego, la herramienta no te da la solución. Tienes que hacer el proceso completo. ¿Vale? Cada día. Bueno, pues esto por un lado. Luego ya tenemos determinadas cosas que no vamos a poder controlar muy claramente. Luego tenemos que hacer un trabajo más complicado que el simplemente de ¡Ay! Estoy enfadado y me relajo. ¿Bien? Bueno. Pues hay otro efecto que es el que se produce cuando vives un trauma. El trauma es la represión de emociones muy intensas y cambian la manera de reaccionar de tu cerebro. Nosotros para desaprender lo que buscábamos era activar la emoción y luego manteniendo la atención y haciendo la respiración profunda permitíamos que los lóbulos frontales hiciesen ese reaprendizaje. El problema es que cuando estás reviviendo un trauma tus lóbulos frontales se colapsan. La respuesta de estrés es tan rápida y tan intensa que el riego sanguíneo disminuye tanto que no tienes esa capacidad de reaprendizaje. Luego el sistema de los toques, de la respiración, de la meditación que se basan en la atención no funciona. Tenemos que buscarnos otra manera de hacer las cosas. Luego mientras no toques traumas, bastante útil lo que hemos visto, pero tenemos que completarlo si queremos trabajarlo todo. ¿Y cómo lo podemos resolver esto? Bueno, pues hay una investigación del 2015 con ratones en los que se pueden curar los síntomas de la depresión reactivando recuerdos felices anteriores a la depresión. ¿Qué hacían? Inducían en los ratones ese estado depresivo a través de castigos aleatorios. Ese estado depresivo viene caracterizado por no sentir placer por las cosas que antes sí te permitían sentir placer. Y por tanto, solo con las acciones externas en el día a día también estarías bloqueado. Recordáis que en la amígdala son antagonistas las emociones positivas con las negativas. Si pudiésemos hacer sentir placer ahora a la persona, iríamos rehabilitando sus emociones negativas. Pero si está bloqueado esa capacidad de sentir placer en el momento actual, hemos perdido esa herramienta. ¿Qué hicieron en el experimento? Bueno, pues primero hicieron que el ratón tuviese una experiencia placentera, que era simplemente estar al lado de una hembra. Marcaron las neuronas de ese recuerdo y entonces con el láser podían activar ese recuerdo específico en el que él se sentía bien, el ratón se sentía bien. Bueno, pues activando ese recuerdo placentero 15 minutos, dos veces al día, en 5 días, se lograban desactivar los síntomas de la depresión. Y cuando comprobaban qué había pasado en el cerebro, comprobaban que se habían generado conexiones nuevas entre la amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens, que es el que gestiona la respuesta del placer. Luego, si nos pudiesen perforar a nosotros el cráneo, marcar un recuerdo de estos antiguos positivos y lo pudiésemos activar continuamente 15 minutos al día, dos veces al día, durante 5 días, pues nos podríamos quitar siendo más chungos, pero muy bien. Hasta que podamos hacer eso, o nos atrevamos a dejar que nos hagan eso, pues tendremos que buscar otra manera de hacer las cosas. Y os pongo un vídeo aquí para darnos una pista. Y os pongo un vídeo aquí para darnos una pista. Bueno, este sería un ejemplo de trauma, el que tiene el perro. Y ella sería un ejemplo de calma, no de estado intermedio. Si nosotros en un estado intermedio de esos del coraje y tal y cual, nos atreviésemos a hacer lo que ha hecho esta mujer, el perro nos mordía fijo. ¿Por qué? Porque no estamos en calma. Luego le estamos devolviendo esa agresividad o esa alerta que dispararía su respuesta de defensa. Si os fijáis, la mujer le está quitando las legañas al perro. Con ese tipo de perro, estando así, ¿qué estado tienes que tener tú para fijarte en que tiene legañas? Y quitárselas. Pues tienes que estar súper calmado, diciendo, pues esto es lo natural, ¿qué hay que hacer? Pues nada, este perro yo lo acaricio y al cabo de un rato ya se sentirá más tranquilo, estará más cómodo. Y yo mientras voy haciendo lo que vea. ¿Bien? Luego el vídeo nos da pistas. Una, si estamos en ese estado de calma, lo podemos transmitir y logramos que el cambio emocional en el otro sea muchísimo más rápido. De hecho, el perro intenta un momento echarle los dientes a la mano y se para. ¿Bien? Es como que le falta algo. Claro, le falta la respuesta de miedo de ella al acercarle la boca. No está. La mente del perro dice, no es posible. Sale de ese patrón. ¿Bien? Y se centra en sentir esas caricias, esa calma que le está transmitiendo y poco a poco va desmontando su carrusel emocional interno. ¿Vale? Luego necesitamos una herramienta así. Que nos provoque esas sensaciones positivas, esa calma y de esa manera se va desactivando la amígdala tu respuesta de estrés. Luego, ¿tenemos alguna herramienta para hacerlo? Pues sí. Los anclajes positivos. Que es una palabra que viene de PNL, pero un anclaje positivo no es más que asociar la emoción de un recuerdo. La emoción positiva de un recuerdo a una palabra, a un gesto, a una imagen. De hecho, anclajes positivos tenemos así. Si tenemos la medalla de la Virgen, el Cristo, lo que sea, que nos regalaron cuando éramos pequeños y aquello era tremendo, eso es un anclaje. Y cuando lo cogemos nos hace sentir bien. ¿Vale? Luego ahí tendríamos lo mismo que hacen con el ratón, con el láser, pues nosotros tendríamos con nuestra medalla. O cualquier cosa que nos haga sentir bien. Si no tenemos un objeto, pues entonces tendríamos que hacer un proceso para asociar la emoción del recuerdo a, por ejemplo, una palabra que nos sirva de mantra. Y al repetir esa palabra en nuestra mente, se activaría la sensación positiva del recuerdo y empezaría a debilitar nuestras respuestas emocionales negativas. ¿Vale? No nos va a dar tiempo hoy. El próximo día hacemos el ejercicio de anclar esa emoción positiva a una palabra. Para poder utilizarlo después. Entonces, una vez tenemos ya una herramienta como el anclaje positivo que dispara esas emociones que van a debilitar a las negativas, incluso podríamos trabajar con los traumas. Tendríamos el mismo proceso, solo que para eliminar los bloqueos emocionales necesitaríamos activar, repetir nuestra palabra positiva, como si fuese un mantra, hasta relajar el cuerpo del todo. ¿Bien? Como no sabemos si lo que nos vamos a enfrentar es un trauma o no, pues directamente lo suyo es hacer el anclaje positivo y utilizar la palabra positiva siempre. Luego hacer la respiración, acabas con tu palabra positiva. Dar los toques y en vez de decir lo que te gusta, usas tu palabra positiva. Y así directamente estás juntando todas las herramientas. ¿Vale? Bueno. Y eso es todo. Bueno, pues nos queda todavía otra parte más, que son las resistencias al cambio. Y las resistencias al cambio son dos principalmente. Una son las creencias, lo que nuestra mente espera. Y la otra son las defensas subconscientes. La negación, la racionalización, la represión. ¿Vale? Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos hacer un proceso de cambio profundo para cualquier persona. Hay personas que van a tener una única situación emocional intensa, pero que se puede trabajar porque ni siquiera es un trauma. Hay otras que puede ser traumática. Y hay otras que puede haber generado su estructura de personalidad esa situación. Luego hay un montón de pensamientos que se agolpan para mantener toda esa estructura. Y hay que saber trabajar también con eso. ¿Vale? Pues entonces, como me he alargado, el próximo día vemos lo del anclaje, vemos cómo cambiar los pensamientos, las creencias. ¿Vale? Y lo vemos todo relacionado con las relaciones entre personas. ¿Vale? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Siempre nos han dicho, hay que ver a esa persona qué fuerza de voluntad tiene, porque tiene o el otro tanta fuerza de voluntad. Y tú nos dices ahora que la fuerza de voluntad está asociada al miedo. Claro. Entonces, ¿hay realmente eso o no? No. Realmente la otra persona tiene menos miedo que tú. Menos miedo que tú o menos carga emocional con respecto a eso que tiene que hacer que tú. Pero entonces es que es fácil, con trabajar la parte emocional, quitas eso, tú también tienes fuerza de voluntad. Pero siempre se ha dicho que la fuerza de voluntad es buena. Sí, pero porque es la solución que hemos encontrado cuando no sabíamos en qué se basaba. Nosotros veíamos un comportamiento, pero no sabíamos cuál era la causa real. Entonces, nos parecía que la gente tenía habilidades especiales. ¿Bien? Y no es que tenga habilidades especiales. Lo que tiene son bloqueos emocionales. Si los puedes liberar, es como que desatas todas esas habilidades que tenemos todos. Gracias. Nada. Nos vemos el martes que viene. Saludos. Gracias. Gracias.